Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan José Ramírez y estudio comunicación audiovisual y multimedial y los invito a que no se pierdan la última vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Rivera y estudio ingeniería civil. Te invito para que no te despegues de este programa. Marta Luz Ramírez, ganadora del premio a la excelencia docente. Eso es lo que ustedes buscan, que uno se equivoque muchas veces. Desgraciados. Marta Luz Ramírez, ganadora del premio a la excelencia al docente. Nos enseña que enseñar es una labor que debe ir más allá de las aulas. Vamos a ver. Enseñar no es nada fácil. Muchos tienen los conocimientos, pero a la hora de transmitirlos se crea una barrera que no permite progresar. Un docente debe ser abierto y adaptable, pero sin perder su exigencia. Esto lo sabe Marta Luz Ramírez, una profesora digna de reconocimientos. Elegí la docencia. Yo creo que fue más esos asuntos que al principio de nuestra vida, al final de una adolescencia, parecen cosas del azar. Desde pequeños, cuando llegábamos del colegio, ella nos ayudaba a hacer las tareas. Yo que soy el menor de la familia de cinco hijos, tengo esa imagen de ella ayudándome a resolver los problemas del colegio. Siento que siempre estuvo allí esa vocación y ese interés por la educación. Marta, desde la jefatura, desde la relación con los estudiantes, desde la relación de ella con las formas de producir el conocimiento, con sus formas de constituirse profesora, uno percibe, intuye que es una excelente profesora. Yo siento que ha sido un espacio de realización fundamental en mi vida. A la docencia le debo todo lo que soy. Y siempre ella ha sido una excelente profesora, demasiado comprometida, es absolutamente comprometida con sus estudiantes. Iniciamos con la profesora Marta Luz Ramírez Franco, de la Facultad de Educación. Reconocer el buen trabajo es una afirmación a que las cosas se están haciendo como deberían. La labor de Marta ha sido sacada del anonimato con el premio a la excelencia docente de este año. Un homenaje que ha llegado en la cúspide de su carrera. Es un premio a toda una obra de toda una vida, que se lo ha merecido y se lo ha ganado desde el momento que empezó a estudiar su educación preescolar. Esta distinción llega en un momento de la vida en la que yo siento que estoy cerrando como mi vida profesional. Estoy a puertas de una jubilación. Uno puede inferir que esa excelencia docente es producto justamente de esa visión que tiene ella de cómo se realiza el proceso formativo. Cuando yo estudiaba todas las distinciones en la Universidad de Antioquia, yo me veía en la distinción a la excelencia docente. Yo sentía que mi afinidad espiritual y académica estaba allí. Marta es más que la profesora del salón de clase. Es la profesora que se involucra en la vida del estudiante, en el contexto sociocultural del estudiante, en el contexto de la universidad. Y yo creo que era un reconocimiento que tarde que temprano le tenía que llegar. Marta es pequeña en tamaño, pero grande en conocimiento. Su forma de ver a sus estudiantes y el vínculo que crea con ellos es un factor que la hace resaltar entre los demás docentes. Para ella, enseñar es una labor que debe ir más allá del aula de clase porque solo así logra entender a sus alumnos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene situaciones y modos de ver la vida diferentes. Hola Robert, ¿cómo estás? Erika, ¿cómo te va? Sí, ya los escucho a ambos. Qué bien. Ha sido siempre una persona extremadamente sobreprotectora. Con nosotros los hermanos, ahora con nuestros padres que están en la tercera edad, es ella la que está todo el tiempo, todo el tiempo pendiente. Marta es una persona extremadamente cariñosa con las personas que somos cercanas a ella, respetuosa, ecuánime. Tiene unos principios de justicia incorporados en su hacer y en las relaciones con el otro, que son importantísimos. Entonces, desde lo humano yo solo puedo ver en Marta una persona muy noble, de muchos valores humanos, de muchos valores sociales, de muchos valores éticos. Marta Luz es un ejemplo de lo que debe ser un docente universitario. Se entrega tanto a la función de enseñar como a sus estudiantes y a la misma universidad. Eso es sentido de pertenencia y una muestra de compromiso.